La situación de los autobuses de Segovia es una situación muy preocupante y en algunos casos insostenible. El riesgo de condiciones que se hizo por parte del Ayuntamiento de Segovia, del equipo municipal socialista encabezado por el señor Agotes, fue muy malo, francamente malo. Con independencia de las 400, 800 o 300 firmas que se puedan haber recogido, la primera sorpresa y luego preocupación, sorpresa en ver cómo hace las cosas el señor Agotes, en el que convoca un referéndum o una recogida de firmas a los segoianos en la que solo se admite el no, se ha producido una coacción en muchísimos ciudadanos de Segovia importantísima. Porque si la alcalde de la ciudad de Segovia está pidiendo una firma en un sitio de Segovia y se dirige personalmente a un ciudadano de Segovia, ese ciudadano de Segovia puede decir que sí, que no, pues tenerse. Pero todos sabemos lo que supone no estar en la línea de o estás conmigo o estás contra mí del señor Agotes. ¿Por qué es su recogida de firmas? No la del Ayuntamiento de Segovia. En conclusión, cuatro temas. En primer lugar, el menosprecio y el ninguneo. El segundo, el atasco ocasionado al Ayuntamiento de Segovia. En tercer lugar, la coacción. Y en cuarto lugar, la politización que ha hecho de las ferias y que está en el país. ¡Gracias!